Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el Embajador de Japón y representantes de los municipios de San Miguel y San Vicente firmaron un convenio de cooperación. Este aporte será destinado a la construcción de bases policiales bajo la nueva filosofía comunitaria. Hola, mucho gusto. Saludamos la gente rimea, acá de la policía comunitaria nuevamente, saludándola. En esta ocasión, a través de la asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana, el gobierno de Japón ha aprobado dos proyectos de seguridad con el monto de aproximadamente 160 mil dólares. Para nosotros es una enorme satisfacción poder llegar a concretar este convenio con los señores alcaldes de San Miguel y San Vicente, así como con la Embajada de Japón, para poder desarrollar estos dos importantes proyectos que se vienen a sumar a los que ya hemos desarrollado en otros lugares del país, sobre todo en el oriente de nuestro país. Hasta la fecha se han construido cuatro puestos de la policía comunitaria con fondos otorgados por el gobierno de Japón, y con este nuevo aporte sumarán seis. Esto viene a contribuir a un eje de nuestra política, que es el eje del control y represión del delito, que implica sin lugar a dudas un esfuerzo muy grande de esta corporación que hoy estos días ha sufrido bastante y la cual necesita no solo que la potenciemos, sino que también se necesita que la misma sociedad tome medidas también para su protección. Con la construcción de estas dos nuevas bases en las cabeceras de San Miguel y San Vicente, se beneficiarán al menos 30 mil personas. El embajador de Japón reiteró que su gobierno continuará apoyando a las autoridades en proyectos de seguridad.